Y llega el momento de conocer toda la información deportiva en NBC Noticias. Este fin de semana a propósito se disputará una versión más de la tradicional clásica de la rigoreña. Toda la información deportiva con Diego Armando Tazamá. ¿Qué tal Diego? Buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva en NBC Noticias. ¿Qué tal Diego? Buenas tardes. A nivel suramericano. De llegar a ser campeón en el Atlético Nacional, de clasificarse en la noche de hoy y de ser campeón, pues estaría entregándole ese cupo a la Copa Sudamericana al segundo. La noche anterior, reiteramos, el cuadro junior de Barranquilla y el Deportes Tolima se enfrentaron. El compromiso quedó igualado en los 90 minutos a dos goles. Y desde el punto penal, el junior de Barranquilla se clasificó a la final. En los 90 minutos, el equipo barranquillero igualó a dos goles ante el conjunto de la visita y después lo derrotó cinco goles por tres en pénales, demostrando una vez más mucha efectividad desde esta instancia. En su casa, junior de Barranquilla venció al Deportes Tolima en un partido agónico para junior. El equipo de Giovanni Hernández logró la clasificación a la final del torneo después de irse a los cobros de tiro penal, donde los tiburones anotaron todos los cobros desde los 12 pasos, mientras que Tolima falló el primero en pies de Aquino, quien había anotado el empate a dos goles al minuto 87 del juego. El jugador más destacado del junior en el juego y de los cobros desde el tiro penal fue Edinson Tolosa, no querido por alguna parcial de la hinchada, quien anotó al equipo, cobró desde los 12 pasos y definió la clasificación del equipo tiburón, que actualmente defiende el título de campeón de este importante torneo. Después del empate a un gol en Medellín, Cardenales Iberdo Lagas buscarán su paso a la gran final en un partido que despierta mucho interés. En la segunda semifinal de la Copa Águila 2016, se estarán enfrentando Santa Fe y Nacional en busca del cupo a la final y poder sumar un nuevo título en sus vitrinas. Estos equipos ya saben lo que significa ser campeones de la competencia, están acostumbrados a jugar llave de ida y vuelta, por eso se espera que sea un partido de final. El duelo se jugará en el Estadio de Techo de Bogotá, hoy jueves 13 de octubre desde las 7 y 45 de la noche. Mientras los paisas tienen la mira puesta en otras competencias y que los tienen en una encrucijada, los capitalinos apuntan a la Liga y a la Copa como sus objetivos al final de año y por eso jugar en el Estadio de Techo con su hinchada los obliga a ser quienes lleven la propuesta ofensiva y la iniciativa de buscar el arco rival. El departamento del Valle del Cauca y su liga de fútbol siguen mostrando un muy buen desempeño a nivel nacional. En este caso la rama femenina estará disputando desde mañana el título a nivel nacional. Con una nómina de 23 jugadoras, la selección Valle Prejuvenil de Fútbol se desplaza desde mañana viernes 14 de octubre a Bogotá para afrontar la fase final del campeonato nacional de la categoría que inicia el 17 y culmina el próximo 24. La idea del entrenador del equipo, profesor Javier Vázquez, es llevar a las niñas tres días antes de la competencia para lograr una mejor adaptación a la altura, 2.600 metros sobre el nivel del mar que tiene la capital. Las vallecaucanas que debutan el próximo 17 de octubre ante Tolima se clasificaron a la instancia final luego de ganar la fase previa en la ciudad de Pereira con nueve puntos, producto de tres juegos ganados y uno perdido. La final en la capital de la república la disputan la Liga de Bogotá, Valle, Cundinamarca, Tolima, el grupo 1 y Antioquia, Meta, Boyacá, Rizaralda que afrontan el grupo 2 de este torneo a nivel nacional. Todo listo para llevarse a cabo este sábado y domingo la clásica de la rigoreña en su edición número 41 en homenaje al dirigente deportivo Anselmo Soto. Serán dos etapas. La primera este sábado una contralu individual, sitio de salida en la glorieta del municipio de Anselmo Nuevo. Cinco kilómetros de ida y cinco de regreso. Diez kilómetros para todas las categorías. El próximo domingo tendremos el recorrido partiendo desde la glorieta del municipio de Anselmo Nuevo con retorno en la glorieta de la Universidad Antonio Nariño para las categorías libre A y B. Las categorías C, D y E tendrán un recorrido desde la glorieta de Roldanillo hasta el corregimiento de Morelia. Igualmente tendremos la categoría los rigoreños que tendrán sitio de salida en este sitio de la glorieta del municipio de Anselmo Nuevo irán hasta el municipio de Toro y retornarán para hacer 60 kilómetros. El costo de inscripción es de 20 mil pesos. La organización, como cada año, destina estos recursos para una obra social. En esta oportunidad, la acción católica que le da almuerzo a centenares de personas de escasos recursos de la ciudad de Cartago, pues lo recaudado en el costo de inscripciones será destinado para esta entidad de buen corazón en la ciudad de Cartago. Hasta aquí la información deportiva en NBC Noticias. Feliz tarde para todos. Luego de la pausa comercial, llega don Carlos Alberto Arias.